Ya lo hemos dicho en otros momentos, la vejez no es una enfermedad, como tampoco el dolor es parte natural del envejecimiento. El dolor físico al que nos referimos es una de las formas en las que el cuerpo habla, en las que el cuerpo nos dice que necesita atención, aunque el dolor físico puede ser también manifestación de un malestar emocional. Pero lo que aquí nos interesa precisar es que al dolor no debemos considerarlo propio de la vejez. Muchas personas mayores, y no tanto, viven el dolor en silencio, para no dar molestias. Se avergüenzan y no piden ayuda. En otros casos, se automedican para paliar el dolor, retrasando la sanación. Y otro factor importante, soportan el dolor, para no dar una imagen de debilidad. Esto aplica más en hombres, por aquello de que fueron educados, para no sentir, no llorar, no reconocer su fragilidad. Fíjese, ¿cómo será de importante el dolor? Que los especialistas lo tienen clasificado. Hay dolores agudos o crónicos, de acuerdo a su duración. Neuropáticos o psicógenos, de acuerdo a su origen. Dolor somático o dolor visceral, de acuerdo a su localización. No es lo mismo un dolor por un raspón o una quemada, que otro que experimentamos constantemente desde hace seis meses. Hay dolores que pueden ser atendidos con algún tipo de terapia física, con apoyo local, pero otros dolores merecen la revisión médica y, en ocasiones, hasta la intervención quirúrgica. Algunos hospitales o universidades tienen su clínica del dolor, donde llegan personas que no han respondido a los tratamientos tradicionales. Es allí donde se busca aliviar ese sufrimiento y regresar a quien consulta su calidad de vida. Por favor, recuerde, el dolor no es normal en ninguna etapa de la vida y tampoco en la vejez. Si algo nos duele, consultemos al médico. No hay que normalizar el dolor, ni físico ni emocional.